¡Señores de la Palma! ¡Qué dicho lindo! ¡Señores de la Palma! ¡Señores de la Palma! ¡Los amantes! ¡Los amantes! ¡Los amantes!! ¡Ya, tu amantes! ¡Ahí lo que te va a bailar! ¡Lucita que va a bailar! ¡Lucita que va a bailar! ¡Lucita que va a bailar! como quieren, este manito ha vuelado porque no está su marido. ¡Saca, mucha, vaya! ¡Saca, mucha, comandante! Estoy esperando de rato allá. ¡Saca, mucha, comandante! ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa? ¡Saca, mucha, comandante! ¡Saca, mucha, comandante! ¡Saca, mucha, comandante! ¡Eso! ¡Saca, mucha, comandante! ¡Saca, mucha, comandante! ¡Saca, mucha, 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 mucha ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Se casaron? Y las palmas arriba Bueno, ¿viste?